Sigue siendo el vandalismo lo que genera destrucción de infraestructura pública del municipio de Jesús María, lo que genera que del erario público se tengan que destinar hasta 20 mil pesos por mes en reparación y compra de nuevos productos. De acuerdo con el secretario de Servicios Públicos de aquel lugar, Bogar Efraín Cervantes Gutiérrez, los contenedores de basura son los más afectados por los delincuentes, donde cada mes se tiene que arreglar cinco contenedores, así como se tienen que comprar aproximadamente dos, cuyo costo es de 13 mil pesos. Incluso ayer estuvieron tres contenedores que se incendiaron, nos apoyó los bomberos del municipio para sofocar el fuego, por más que queremos tenerlos al 100%, tanto su pintura, su mantenimiento, es imposible. Yo pienso que aquí sí tenemos que hacer nuevamente una un proceso de concientización a la ciudadanía, porque al fin de cuentas los contenedores son de todos nosotros, no son del municipio. Otro de los agravios que cometen los delincuentes es contra el alumbrado público y los transformadores. No, porque empezamos a soldar lo que es el cuerpo a la misma estructura de los postes. Es insuficiente a lo mejor el trabajo o la mano de obra que se tiene por parte del municipio, y pues este contenedor, por estar cerca de la mancha urbana, pensamos que no lo iban a tocar y no, sí, sí lo tocaron. Es por ello que trabajan, en conjunto con Seguridad Pública de aquel lugar, para activar un minucioso plan de vigilancia en zonas detectadas como puntos rojos. Se tiene mucho contacto con el inspector rojo de Seguridad Pública del municipio, y nos están apoyando en hacer rondines, cada rato estamos en contacto, tal poste. Con imágenes de Jesús Hernández, para Informativo, Salomón Hernández.